Gente, estamos acá, arriba del escenario. Vamos a filmarlo para... Gracias, José, estamos acá. Capo, ya le vamos a devolver todo lo que nos... ¿Por favor? No, ¿qué haces chiquito? Esta es la privilegiada bata de vivente, la quito acá. ¿Cómo te sentís antes de la receta del Hernán? Con muchas ganas de estar ahí sentado. ¿Qué querés decir? Ahí adentro, a ver, vamos a oler el asiento de Hernán. Olor a huevo, a ver. José, ¿cuál es la expectativa del resto? Mucho rosco. ¿Mucha adrenalina? Mucho rosco. A ver, vos ten que ser el tete, Deni. ¿Cómo sentís la llegada del resto? Una locura, una locura. ¿Amigo Juan? ¿La expectativa tuya? Nada, emocionado, la verdad, estamos con Tutti. Ahí estamos. Bueno, en poco tiempo va a estar llenadas de estas sillas. Gracias, no eh. Va a ser muy lindo todo esto. Sí, la verdad que sí. Más y a la gente le cabe y nos acompaña. Bien, vamos a levantar el aplauso en esta noche tan especial para recibir a EL RESTO. Muy buenas noches, EXPO. Muchísimas gracias por esta oportunidad de estar a tocar acá. La canción que vamos a tocar se llama NACE, 13, se reproducen y mueren. ¡Vamos! 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 Uno, treinta 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 Uno, treinta